¿No? A ver, aquí. A ver, a ver. A ver, un rato. ¿Se ve mi pantalla, por favor? ¿Se ve? Sí, maestro. Sí, maestro, sí se ve. Sí se ve, maestro. Muchas gracias. El día de hoy vamos a trabajar el tema tabulaciones y columnas de texto. Las columnas de texto básicamente son las columnas como las vemos en el periódico, ¿no? En diferentes columnitas la distribución del texto que tengamos. Bien, voy a detallar lo que son las tabulaciones. Las tabulaciones, digámoslo así, distribuyen nuestro texto en lo que nosotros podríamos llamar también columnas, que también se podrían trabajar de esa manera, pero también, digamos, tienen este tratamiento a partir de las tabulaciones. ¿No? Rugaría a los que me están oyendo, por favor, si el micrófono lo apagamos por unos momentos hasta que podamos participar. Y si estamos en un sitio ruidoso, de preferencia mantenerlo apagado el micrófono, ¿ya? Por favor. Claro, cuando estamos en casa no hay nadie que haya ruido, entonces de repente no hay inconveniencia. Pero cuando estamos de repente en un lugar donde tenemos ahí, digamos, algunas personas al costado, quizá el ruido se filtre, entonces es recomendable tenerla apagada el micrófono. ¿Ya? Para no, digamos, incrementar a los micrófonoes. Muy bien. Muy bien. A ver. Por ahí, ¿qué? ¿Qué? Oleguitas. Hay alguien que está haciendo una transmisión, creo, por ahí. Sigue, no se borra, ¿no? ¡Señor, apaga su micro! Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, les voy a decir, imagínense que a mí me pidan un listado de mis colegas con sus respectivas edades. Es muy probable que el día de hoy yo pueda hacer esta lista en el Word sin ningún inconveniente, ¿ya? Pero a ustedes voy a presentar, por decirlo así, en esta práctica de tabulaciones, el que va a ser la magia, digamos, de trabajo con tabulaciones. En su teclado, ahorita estoy mostrando un teclado virtual, al lado izquierdo, al lado izquierdo de la letra Q, tienen ustedes una teclita especial. En mi teclado virtual dice tab, pero en tu teclado, al lado izquierdo de la letra Q, está una tecla con dos flechas. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Al lado izquierdo de la letra Q. Ya, al lado izquierdo de la letra Q. Sí, maestro. Una tecla con dos flechas. ¿Sabes cómo se llama esa teclita? Se llama tecla TAP o tecla tabulación. Así se llama, ¿ya? Recuerda eso. Cuando algún momento alguien te dice pulsa TAP, allá de esa tecla te está hablando, ¿ya? De esa tecla. Esa es la tecla TAP o tabulación. Esa es la que va a ser la magia ahorita, en este caso. Te decía, alguien me pide que haga la lista de edades de mis compañeros. Entonces, fíjate que yo puedo hablar y decir, a ver, apellidos y nombres. Ya, ¿no? Y aquí al costado, la edad. Eso es lo que quiero. Entonces, digamos, Torres, Torres, Porras, Juan. Ya, su edad le voy a poner, digamos, 23. Y, digamos, Maldonado, Ames, Pedro. Ya, su edad le voy a poner 45. Ya, con esos nada más voy a hacer el ejemplito, ¿ya? Con dos apellidos y nombres. Fíjense que es muy probable, si alguien me dice, separa más la edad, alguna vez, de repente, has hecho esto, ¿no? Espacio por espacio has hecho la separación, por decir, la edad debe ir más allá, la edad de Torres, también espacio por espacio, lo cruzamos para alinearlo, y la edad de Maldonado, también, por ejemplo, poco a poco la alineas. Así han trabajado alguna vez, y de repente algunos hasta el día de hoy están trabajando así, ¿no? Lo cual no es recomendable porque de repente al momento que imprimimos, no sale como lo estamos viendo aquí, se sale, digamos, la impresión un poco desalineado en todos los textos que podemos estar viendo aquí, como que estuvieran todos en línea, ¿no? Entonces, aquí es recomendable aplicar, digamos, el término tabulación. ¿Sabes cómo vas a hacer esto, estimado colega? Ahora, estimada colega, simple, cuando vas a hacer este tipo de distribución, hay que olvidarnos de los espacios de aquí que ponemos de uno en uno. No, 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 no. Y a partir del día de hoy lo que vamos a hacer es usar tabulaciones, ¿ya? Entonces, fíjate, te decía hace un ratito, el que va a hacer la magia de esta práctica, ¿qué tecla es? Les dije la tecla tab, la tecla tabulación, ¿ya? Entonces, tú, por ejemplo, digitas apellidos y nombres y viene luego la edad, pero antes de digitar la edad, pulsas la tecla tab. Listo, saltó un poquito, no nos interesa, basta que saltó un poquito. Edad, listo, pulso Enter, ¿ya? Estamos, recuerda, aquí, luego de apellidos y nombres, he pulsado, ¿qué tecla, coleguitas? ¿Qué tecla? ¿Qué tecla pulsé ahí en el centro? Recuerda eso, ¿ya? Recuerda eso, ya, listo. Mira, Enter, ahora la siguiente, ya viene mi primer apellido, digamos, Torres Suárez Andrés, digamos, ¿no? ¿Y qué tecla pulso antes de poner la edad? La tecla tab. Pero se fue más allá, profesor, no te preocupes, pon la edad nada más, ¿ya? No te preocupes si saltó mucho, saltó poco. Estamos, en algunos ni salta, pero ya pusiste tab. Enter. Vamos con el siguiente, Maldonado, digamos, Maldonado Ames, Maldonado, Maldonado Ames, ¿no? Pedro. ¿Qué tecla debo pulsar para la edad? Tab. Tab, tab. 45 años. Y un hito más, a ver, Yarasca, ya, Berríos. Pedro. ¿Qué tecla pulso? Tab. Tab. ¿Cierto? Ya, digamos que tiene 54. Listo. Fíjate que ahora, como ya hemos usado tab, simplemente vamos a acomodarlo. ¿Y cómo se acomoda? Me voy a acercar un poquito, ¿ya? Y la idea básica es que vamos a jugar con la regla. ¿Estamos? Seleccionas todo lo que has preparado, ¿ya? Todo está con tab. Y fíjate, en la reglita vamos a poner, digamos, en el número 6 voy a poner una tabulación. Hago clic acá y fíjate, ¿qué pasó con todo ese texto que estaba desalineado? Que estaba así. Simplemente cuando le puse una marca, una tabulación en el número 6, fíjate que todo ha pasado a esa posición. ¿Te das cuenta? Qué sencillo. Incluso puedes arrastrarlo. Mira, ve. Digamos, puedo llevarlo más acá, más a la izquierda, llevarlo más a la derecha, sin ningún problema. Extenderlo más a la derecha, ahí puedo llevarlo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Y luego, digamos, me ubico en la edad, si está un poco de cuadrado, un poquito, solo la edad, lo ajusto y ahí quedaría, ¿eh? Solo la edad puedo ajustar. ¿Te diste cuenta qué sencillo es? ¿Cierto? ¿O todavía no lo has visto? Repite. Ya, ok. Repite. Profesor, buenas tardes. Podría repetir, acabo de entrar, profesor, porque no tenía que ir. Con otro ejemplito, ¿ya? Vamos a poner entonces ahora, digamos, ya el nombre de mascotas, por ejemplo, y su peso. ¿Estamos? Ya. ¿Qué voy a hacer? Ya. Voy a poner mascota y un tab. Un peso. ¿Estamos? Un peso. Pulso Enter. Un nombre de mascota. Bobby, digamos. Tab. Su peso, digamos, 12 kilos. Ya. Puede ser rasta también. Claro. Ahí, ya le vamos a completar eso. No te preocupes. Solamente para el ejemplito estoy usando su nombre y el peso. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahora, por ejemplo, puedo usar otro. Toti. Ya. Listo. Su peso, digamos, 10 kilitos. ¿No? Más flaquito. Enter. Ahora, otro, a ver. Pelusa. Pelusa. Ya. Perfecto. Tab. Mira, a ver. Cuando pulse Tab, casi no se ha despegado. Fíjate, terminé pelusa. Me acerco un poco. Me acerco un poquito. Pulso Tab. No se ha separado mucho, profesor. No interesa, ¿no? Basta que estoy seguro que pulse la tecla Tab. Y ahora le pongo su peso a Pelusa, digamos, 11 kilitos. Listo. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora vamos a ubicarlo, vamos a alinearlo como es debido. Seleccionamos todo, ¿cierto? Ya lo hemos seleccionado. Ahora, ¿qué decimos? En la regla vamos a colocar el tabulador. ¿Ya? El tabulador. ¿En qué número quieren colocarlo el tabulador? A ver, una sugerencia. Cinco. En el cinco. Listo. Te vas al cinco. Le pulsas sobre el cinco. ¿Estamos? Esa mano mía, ¿no? Ya. Digamos, le pulsas sobre el cinco y ya está todo asaltado a esa posición. ¿Ve? Tan sencillo como eso es, profesor. Sí. Es bien sencillo hacer, digamos, este tipo de distribución. ¿Te das cuenta que es fácil? Y el coleguita dijo, hay que agregarle también la raza. Podemos agregarle otro, ¿no? Podemos agregarle color. A ver, mírame. Si me dicen, agrégale color, ¿qué haría? Al costado de peso, pulso tap y le agrego color. De bajito de doce, al costado de doce, perdón, pulso tap y le agrego, por ejemplo, color negro. Al costado de doce, fíjate, al costado de doce, pulso tap y le agrego su color marrón, digamos, ¿no? Ya. Y al costado de doce, una vez tap, le agrego su color blanco, digamos. Ya, ¿no? Listo. ¿Se puede mover este color a otra posición o ahí obligado debe quedar? A ver, ¿qué me dice? Sí, se puede mover. ¿Se puede mover? Lo que hacemos simplemente lo seleccionamos todito. Para el peso, mira, ya está en la regla, ya está en la regla la tabulación. Cinco. Para el color, ¿en qué número quieren? Quiero en el ocho ya. En el ocho le pones la tabulación, estamos en el ocho, digamos, le pones allí y fíjate, todo se desplaza a esa posición. Y si tú no te gusta que esté en el ocho, quieres que se separe más, arrastra esa tabulación en la regla, esta tabulación que tienes en la regla, arrastralo y todo el texto se va moviendo tal cual estás desplazando el tabulador. Entonces ya nos olvidamos de estar tag, 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 tag con el espacio, ¿cierto? Tabulación. ¿Estamos? Sí, el anterior tab queda ahí fijo. El último tab no más. Puedes moverlo también. Puedes moverlo. Mira, seleccionas todo para que no se desconfigure y tú dices, esto debe estar más cerca, ya lo desplazas. ¿Ves? Lo seleccionamos y movemos tabulación, ¿cierto? Claro. Y todo se mueve, ¿por qué? Porque lo hemos seleccionado todito, ¿cierto? El problema sería si yo me ubico en solamente una y quiero reordenar. Me ubico en una línea y mira, solo uno se mueve. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué conviene? Todo el bloque, ¿cierto? Todo el bloquecito. Y cambiamos la tabulación, ¿eh? De posición. ¿Estamos? Sí, seleccionamos. Y no el color. Ajá, perfecto. Entonces, fíjate que esa es la primera forma de poner tabulación, ¿ya? Vamos a aprender la segunda forma de poner tabulación, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a poner nombre, pulso tab, voy a poner peso, pulso tab, voy a poner talla. Tres datos, nombre, Pedro, tab, su peso, ochenta y seis kilogramos, su talla, uno setenta y seis, ya, metros, digamos. A ver, atentos, ¿ya? Otro nombre, Hernán, Hernán, ¿qué pulso ahora? Tab, pulso tab, este señor pesa sesenta y siete kilogramos, tab, mide uno cincuenta y nueve, uno coma cincuenta y nueve metros, entro, estamos, ya. Ahora, un nombre más, a ver, Saúl, ya, pulso tab. Ahora, profe, pero está quedando desalineado, ¿nos debe interesar en este momento que esté quedando desalineado? No, porque al final lo vamos a ordenar, basta que yo debo estar seguro que pulso tab, ¿cierto? Ya, su peso de Saúl, digamos, es muy muchachito todavía, cuarenta y cinco kilitos, y mide uno sesenta, ya, metros, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo y ya lo podemos ubicar, pues, ¿no? ¿Cierto? A ver, me acerco a la regla y ahorita le voy a decir dónde voy a ubicar las tabulaciones. El peso en el número cuatro, profe, ya, lo ubico en el cuatro, ahí está, ¿ve? En el siete pongamos la talla, ya, en el siete pongo el otro tabulador, estamos, y allí ya saltó toda la talla. ¿Fácil o no? ¿Fácil o no? ¿No me quieren hablar? Este, profesor, este, ¿se puede usar dos a tres tabulaciones? Uf, las que puedan entrar en cada línea, ¿no? Incluso yo puedo hacer una tabulación más, otra según la extensión del texto, ¿no? Puedo hacer mi distribución, ¿estamos? Ya. Ya. Y tiene algunas características más que te voy a detallar ahora. Fíjate que ahorita, digamos, yo puedo entrar y cambiar también estas tabulaciones de la siguiente manera. Mira, a ver, yo puedo hacer lo siguiente, ¿ya? Puedo entrar por párrafo. Mira, estoy teniendo seleccionado toda esta distribución. Entro por párrafo, fíjate, fíjate, en el lanzador de párrafo, acá, conoces el lanzador del párrafo, ¿cierto? Ya, en el lanzador del cuadro de diálogo de párrafo, ingresas, y fíjate aquí abajito, aquí abajito, ¿qué dice en este cuadro de diálogo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tabulaciones. Allí también puedes ingresar. Y mira, vamos a cambiar algo en estas tabulaciones. Le hago clic allí y apareció el cuadro de diálogo. Y este cuadro de diálogo me informa. Mira, me dice, Oscar, tienes tabulación a los 4 centímetros y a los 7 centímetros. Y yo digo, es cierto, ¿no? Porque en la regla estoy en el 4 y estoy en el 7. ¿Puedo cambiarlo con este cuadro de diálogo? Sí. Ya, yo le digo, este de 4 puede ser 5, ¿no? Lo puedo cambiar. ¿Estamos? Este de 7 puede ser 8, lo puedo cambiar. Pero no solamente eso. Le vamos a agregar algo. Mira, a ver, aquí cuando entras a este cuadro de diálogo, ya no solamente tienes la posibilidad de esta distribución. Puedes tú acompañarle, por ejemplo, con unos rellenos, agregar alineación a las tabulaciones. Por ejemplo, ahorita, estas tabulaciones que tenemos están con alineación, se dice a la izquierda. Yo puedo decir que el de 4 se alinea a la derecha. Profesor, ¿qué significa que esté alineado a la izquierda y, digámoslo así, no a la derecha? Voy a cambiar. Por ejemplo, aquí voy a poner un poquito más, digamos, uno que diga 608, uno que diga 59, 56, ¿ya? Para diferenciarlo, para que puedan notar ustedes cuál es el campo, ¿ya? Cuando yo digo están alineados estas tabulaciones por la izquierda, esta tabulación del 4 centímetros, fíjate, está alineado por el lado izquierdo. Todo de este lado izquierdo se va hacia la derecha. Lo mismo, lo que está en el 7 centímetros está alineado del lado izquierdo. Y si alineo del lado derecho, todo estaría alineado por este lado. De la derecha se iría para el lado izquierdo. A ver, a ver, profesor, no se le entiende porque no lo vemos. Ya, lo vamos a ver entonces. Selecciono, ya, selecciono, me voy al lanzador y le digo entrar a tabulaciones. Y, por ejemplo, acá el de 4 centímetros, el de 4 centímetros, nada más vamos a cambiar este de peso, ¿ya? Mira, todito está alineado P, está con 8, con 6 y con 4, ¿cierto? Ahora le vamos a decir que se aline por la derecha. A ver, selecciono la derecha. Mira, he seleccionado primero el de 4 centímetros. Le he dicho que se alinee por la derecha. ¿Estamos? Establecer, establecer y acepto. Mira cómo va a variar peso, ¿ah? Peso, toda la columna peso. Acepto. Y ya está. ¿Qué pasó con peso? Ha corrido y se está alineando todo por el lado derecho. ¿Cómo estaba antes? Así estaba antes, ¿eh? Por el lado izquierdo. P, 8, 6 y 4 estaba así, ¿no? Estamos. Pero ahora lo hemos alineado por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Entonces, es sencillo. Entonces, eso, profesor, sí. Podemos fácilmente entrar a tabulaciones. Le digo el de 4 centímetros, que se alinee por la derecha. Y el de 7, el de 7, que es este otro. Mira cómo está alineado ahorita. También está alineado por la izquierda. También le puedo decir que se alinee por la derecha. Establecer. No hay que olvidarnos. Fijo el 4, que está por la derecha. Establecer. Fijo el 7, que debe alinearse por la derecha. Establecer. Cada uno debo establecer para que, entre comillas, se guarde la nueva configuración. Aceptamos. Y fíjate. Se alineó por la derecha. Se alineó por la derecha. Peso. Estamos. Y también ahora se alineó por la derecha. Taña. Ya. Perfecto. Profesor, he visto que en algunos casos incluso hay puntitos de Pedro, por ejemplo, para relacionar con su peso, hay puntitos que le acompañan. El que está rellenando la tabulación lo pone así, punto, 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 así, profesor. No. Lo hace con la tabulación. ¿Cómo, profesor? Mira, mira, mira. Le vamos a agregar los puntitos acá. ¿Ya? Igual, entramos al lanzador de párrafo, tabulaciones, ¿ya? Y la idea le digo, en el cuatro centímetros que le agregue el relleno. Miren, el cuatro centímetros que le agregue este puntito, puntito como relleno. ¿Qué debo pulsar cuando estoy variando? Establecer. Estamos. El siete centímetros también que le ponga relleno. No tiene relleno, ¿ve? Dice relleno, ninguno. Le pongo que tenga relleno, punto, y que no me debo olvidar de pulsar. ¿Qué cosa? Establecer. Establecer. Listo. Establecer y aceptar. Y mira, qué magia va a ocurrir. Que aparece ya con sus puntitos, ¿ve? Entonces, si tú has visto alguna distribución que tenga su puntito, 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 no es que alguien lo puso punto, 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 no. Tabulaciones. ¿Estamos? Perfecto. ¿Ya? Esto es de ejemplo entonces. Ahora sí vamos a trabajar con el modelo que tenemos. ¿Ya? Ahora voy a pasar a trabajar con el modelito que nos está dejando el profesor. Práctica de tabulaciones. Ya está por aquí. Lo voy a agrandar un poquito. Aquí no les he puesto medidas como para que ustedes hagan solamente la práctica de tabulación buscando un aproximado. Un aproximado. Digamos, uno que esté similar. Ahora, entonces dice, estatura de mis amigos debe tener Andrés, Peter, Sara, Adelaida con sus estaturas, con esta distribución aproximadamente. ¿Cómo está ahorita? Está así, ¿ve? Ya, ya está listo. Estatura de mis amigos debe estar al centro. Allá pongámoslo al centro. Eso ya sabemos. Al centro. Y las estaturas, ahora seleccionamos todo. Se asume que yo lo he preparado ya con tab. Y si no estuviera con el tab, ¿cómo lo voy a solucionar? Mira, digamos, voy a poner acá, ¿ve? Voy a dar la parte, digamos, compleja. Que no le pusimos el tab. Le puse un espacio nomás. Cometí un error. Está espacio nada más, ¿ah? Entonces, ahora quiero hacer lo siguiente. Quiero que a esta posición, al 9, digamos, en la regla, ya seleccioné todo. Y en la regla quiero que la estatura salte al 9. Y hago clic en el 9. Mira, mira, atento. Le hice clic en el 9. Ya le puse ese tabulador. Pero no ha saltado. ¿Por qué no saltó todo el texto al 9? No está todo. Falta, ¿qué pasa? No he puesto la tabulación. Y mira, a ver, te ubicas en el 1.80, pulsas tab y ya salta, ¿ve? Te ubicas en el 1.65, pulsas tab y ya salta, ¿ve? En el 1.67, tab y ya saltó. En el 1.75, tab y ya saltó. ¿Fácil o no fácil? No. ¿Fácil o no fácil? Sí. Sí, pero es solo. Nada. Y la idea básica es que... No, pero están entrando extraños a la clase, están haciendo mucho ruido. Ya. Ok. Entonces, ya a ver, a esos extraños los sacan por la puerta principal, ¿eh? Ya. A ver, entonces, la idea básica es que cuando ya tengo, digamos, esta distribución, simplemente ya puedo reubicar, pues mira, ¿ve? Mediante la reglita puedo reubicar los nombres y puedo reubicar sus estaturas. Similar, a ver, más o menos, como está en el modelito. Ya. Perfecto. Terminamos eso, ¿no? Pasamos, entonces, el modelito estaba así. Profesor, usted, disculpe. Profe, ¿puede repetir la primera? Se me corrieron todos. Guarda, ¿quién se te ha corrido? Los números se fueron uno diferente a otro lado. Y Andrés no aparece. Ya, bueno. Particularmente le decía, ¿no? ¿Cómo preparo esto? Simplemente pulsando la tecla TAP. ¿No? Entonces, yo te diría lo siguiente. Vamos a hacer lo similar. Como todos son similares, vamos a trabajar con este que viene acá. ¿Ya? Todos son similares. Solamente son agregados los que le vamos a poner, ¿eh? Cotizaciones. Ya, he cotizado laptop, tablet, celular, smartwatch, televisor, 42 pulgadas. Ya tengo los precios. Y simplemente deben estar separados con el punto, 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 ¿no? En dos columnas que están distribuidas ahí, ¿ve? Entonces, ya te decía yo, ¿no? Entonces, cotizaciones, lo vamos a poner al centro. Eso ya, como decía, primacía de la realidad. No me dice que debe estar al centro, pero el modelito me está indicando eso. Y abajo, laptop, tablet, celular, smartwatch y televisor debe estar, digámoslo así, distribuido así, con sus puntos. Vuelvo a repetir, mira, cuando tú ves laptop y punto, 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 mil doscientos, no es que este señor que ha digitado, acá se ha dedicado a poner punto, 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 así. No, 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 no. ¿Qué le ha puesto entre los dos textos? ¿Qué le ha puesto? ¿La tecla? ¿Qué tecla pulsa? Tabulación. La tabulación. Mira, ya le pulsó tab, aunque no ha saltado. Y así, después de tablet, también tab, setecientos. Celular, tab, seiscientos setenta. Smartwatch, smartwatch, ya, smartwatch, digita smartwatch, tab, doscientos sesenta y nueve, televisor, cuarenta y dos pulgadas, tab, dos mil cien. Ya le puso tab. Profe, pero nada, no está alineado. No te preocupes, ya te dije, ¿no? Seleccionas ahora todo el textito que ya lo has preparado. Te digo que ya lo has preparado porque ya pulsaste tab al costado de cada uno de los que va a ir al otro extremo, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Una vez que lo he seleccionado, ¿qué hago, estimados colegas? ¿Qué hago? A ver, ayúdenme. Mira la regla. Mira la regla, profesor. La regla, profesor. Aproximadamente en el nueve. Muy buena sugerencia. Lanzador. Voy a la regla para que... Colocaré el número. Al lado. En el nueve le puse, mira, lo voy a poner de nuevo, ahora en el diez inclusive. Ahí está. Y automáticamente todo ha saltado a esa posición. Si miramos el modelo, está similar. Ya yo puedo decir, este coleguita ya usó tabulador, ya me quedo contento, pero puedes dar un pasito más, ¿no? ¿Qué significa? A ver, ¿qué ves en este modelito? En el modelito estás viendo que todos los números, todos estos números están alineados por el lado derecho. Derecho. Sí o no. Y acá, ¿cómo los estás viendo, digamos, alineados? Todos están alineados por el lado izquierdo. ¿Ve? Ya, entonces eso hay que cambiar. Y que antes de cada número están puntos. Ah, ya. Eso es sencillo, profe. Entonces, vamos a alinear por la derecha. ¿Ya? Para que entres al cuadro de diálogo de tabulación, ya te enseñé, te dije... Lanzador. Fárrafo, lanzador y tabulaciones. ¿Estamos? Entraste ahí, ¿ve? Pero lo puedes hacer más rápido también desde el mismo tabulador. En el tabulador te ubicas y doble clic y te debe aparecer ese cuadrito de diálogo. Bueno, mi mano no está como antes, pero en el mismo tabulador lo haces, doble clic y aparece, ¿ve? Directo. ¿Cuál te parece más rápido? De ti depende. Si es con el lanzador, tabulaciones o directamente en la tabulación de la regla, ¿ya? Cualquiera. ¿Qué hemos dicho? Que en el número 10, este que está en número 10, no debe estar alineado por el lado izquierdo, como me está mostrando acá. Debe estar alineado por la derecha. ¿Qué más debe tener? Debe tener los puntos, profe. Debe tener relleno. Dos. El dos es de puntos, ¿ve? Mira, al número 10 le estoy diciendo que debe estar alineado por la derecha y debe tener relleno puntos. ¿Qué debo pulsar antes de aceptar, coleguitas? Antes de aceptar. Establecer. Establecer. Ya lo pulsé, por si acaso, de nuevo. Acepto y fíjate. Ya está. Qué lindo. Profe, pero debe estar un poquito más a la derecha ya. Ahora lo puedes llevar, no hay problema, ¿ve? Con todo va. ¿Te das cuenta? Todito va. Qué fácil, ¿no? Sencillo, ¿ve? Profesor, disculpe, ¿en dónde, en qué lanzador se va? ¿De fuente? ¿Fuente, párrafo? Ah, lanzador de párrafo. El lanzador de párrafo, acá. Cuando tú haces clic en el lanzador de párrafo, aquí abajo aparece el botón tabulaciones. Allí, ¿ya? Ya, solamente le estoy mostrando a ella que tenía la duda. Ahora vamos a ver este otro modelito. Sencillo, ¿cierto? Sencillo. Yo voy a hacer algunos más y luego ya tú vas a ver tu caso, porque aquí hay varios, ¿ah? Aquí hay varios, ¿eh? Uf, sencillo, pues, profe. Todo está para hacerlo ya sencillito. Todos son tabulaciones. Una pregunta. En el primer cuadro de estatura de mis amigos, ¿a cuánto tiene que estar separado? Yo usé el lanzador porque en mi regla no me aparece el cuadradito para tabularlo manualmente. Ya, yo le puse, mira, como dije, ¿no? Similar vamos a hacer. Yo le puse en el número dos la sangría, la sangría, ya. Y el tabulador le he puesto en el diez y tantos. Pero si tú quieres, puedes moverlo, por ejemplo, como dije, es un aproximado. Profesor, yo lo veo más o menos en el once ya. Tú puedes ponerlo en el once. ¿Eh? Ah, ya, yo le he puesto dos. Está bien. No les estoy dando medidas porque quiero que lo hagan aproximado nada más. Aproximado. Ya. Ya. Gracias. Ahora pasamos al siguiente. Mira, a ver. Crear la siguiente lista de datos. Esto, de repente, no tiene una aplicación directa. Solamente me va a permitir mostrarte la alineación. Mira, acá, esta columnita de texto o esta tabulación de acá, ¿estamos? Está por el lado izquierdo. A ver, lo voy a poner de nuevo por aquí. Ya, está alineado por el lado izquierdo, ¿eh? Este de acá, ¿por qué lado está alineado? Está centrado, profesor, porque todo está al centro, distribuido simétricamente a la izquierda y a la derecha. Este tiene alineación derecha. Derecha. Y este está alineado por... Decimal. A las seis, ¿eh? Por el punto o coma decimal, ¿eh? Ya, ahí está. Entonces, este hay que ir reconociendo. Este... Este tablador tiene alineación izquierda, ¿ya? Le vamos a poner... Este es tabulación izquierda. ¿Estamos? Esta de acá es tabulación... Centro, ¿no? Centro. Esta de acá es tabulación... Derecha. Derecha, ¿no? Y esta de acá es tabulación... Decimal. ¿Por qué es decimal, profe? Porque por el punto o la coma decimal se alivia. Sí. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a trabajar ello. Rápidamente. Solamente como ejemplito. Realmente alguien me diría, pero, profe, ¿qué aplicación tiene eso? Bueno, solamente que entendamos las tabulaciones. Ya, el que ha hecho esto ya lo preparó. Mira, el profe ya lo ha preparado. Ha puesto el uno, tab. El otro uno, tab. El otro uno, tab. Terminó la primera línea, enter. En el segundo ha puesto dos veces dos, tab. Dos veces dos, tab. Y así. Ya lo ha preparado. ¿No? Ahora lo que nos queda es solamente distribuirlo. Para ello seleccionamos. ¿No? Seleccionamos. Y mira, aproximadamente lo movemos a donde nos está indicando. La primera está, sin olvidarnos, vamos a centrarlo primero esto. Y ahora movemos según. A ver. El primero, primero está prácticamente en la C, ¿Ve? La segunda columnita, para ser más exacto. Mi primer tabulador va a ser por la C, digamos en el 4. Ahí, ¿Ve? La segunda va a ser más o menos por la E, por la E de siguiente, acá en el 8. ¿Ve? Y el tercero va a estar después de datos de la S, más allá, digamos, estaría en el 12 aproximadamente. Ahí está, ¿Ve? Pero profesor, no te estás dando cuenta de una cosa. Las alineaciones, tú has hecho esta distribución, pero todos lo has puesto con alineación izquierda. ¿No? Y el modelo me dice que el solo, el primero, está a la izquierda. El segundo, ¿No? Está por el centro. El otro está por la derecha y el otro por el decimal. Ah, ya. Vamos a hacerlo entonces. ¿Cómo ingresamos al cuadro de diálogo de tabulación? De dos maneras. Lanzador, lanzador. Voy a hacerlo, profesor. Con el lanzador y tabulaciones, ¿No? Ya estamos, ¿Ve? O, o directamente haciendo doble clic sobre cualquiera de los tabuladores. Ahí está, ¿Ve? Un doble clic. Procesor, derecha o izquierda. Aparece. Ya. ¿Cuál debe estar? A ver, miramos. Debe estar el segundo por el centro. Ya, este que está en el cuatro centímetros, seleccionamos el cuatro. Debe estar alineado por el centro. Ya, elegimos centro, ¿Eh? Ya. ¿Qué debe pasar con el siguiente? Alineado por qué lado es el siguiente? Dígame. Derecha. Derecha. Elijo el de ocho. Derecha. Ah, te estás olvidando, profe. ¿Qué me estoy olvidando? Establecer. ¿Qué me estoy olvidando? Establecer. Establecer. El cuatro por el centro, establecer. El ocho, derecha, establecer. No te olvides, profe. A tu edad ya te estás olvidando. Lo veo. Profe, puede ser en grande porque no se ve como es chiquitito. Ah, ya. Bueno, ahí. Ahora sí, profe. ¿Qué me estoy olvidando, profesor? Entonces, te decía, mírame. Ahora sí se ve. Ya. El cuatro, le he dicho, por el centro, se alinea al centro, establecer. El ocho, se alineaba por la derecha, le puse derecha, establecer. Y el doce, ¿qué tipo de alineación iba a tener el doce? Decimal. 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 Ya. Le digo decimal y establecer. Listo. Una vez que he puesto todo eso, aceptamos y ahí está. ¿Ve? Ah, profe, ya quedó. Esto, el que está en el cuatro, está alineado por el centro. El que está en el ocho, por la derecha. Y el que está en el doce, por la coma o el punto decimal. ¿Por qué yo digo se alinea por el punto o la coma decimal? Fíjate que aquí, aunque tenga un solo decimal, o inclusive le puedo poner más decimales, no se mueve la posición por cuanto esto tiene alineación por el punto o la coma decimal. ¿Ve? ¿Qué? ¿Qué es lo que sirve para alinear? Dime. ¿Aló? No, porque... Baja, Ricardo. Que llame su micro, por favor. Apague su micro, por favor, señorita. Ya, a ver. Ya, listo. Bueno, entonces... ¿Lo puedo repetir, por favor? Es que están interrumpiendo, profesor. Mejor repítalo. Nos silencio a todos. El audio no se escucha. Profesor, no se lo escucha. Prácticamente, entonces, lo que vamos a poner es los rellenos aquí. Esto es similar al anterior. Cierto. ¿No? Solo los rellenos y el alineamiento. ¿Ve? Esto está por la derecha. Ahora el tercero está por el centro. Y este sí sigue por el punto o coma decimal. Seleccionamos, entonces. ¿Ya? Listo. Este debe estar al centro. Ya, nos ubicamos al centro, negrita y al centro. El título ya está. Ahora, seleccionamos todo. Estamos. Y le pongo el formato. ¿Ya? Ya, a ver. Aproximadamente en el cuatro, a ver, en el cuatro, el otro lo hemos puesto en el ocho y el otro lo habíamos puesto en el doce. Ya está, ¿Ve? Pero varía, profesor. Ahora, esta columna de acá, para nosotros, debe ser alineado por la derecha, con relleno puntos. El tercero debe ser alineado por el centro, relleno puntos. Y el último debe estar alineado decimal con guiones, ¿no? O con línea entrecortada. Ya, ya, hacemos entonces eso, a ver, ya, listo. Saco mi cuadro de diálogo de tabulaciones mediante doble clic, ya sabes, ¿no? Ya, el de cuatro hemos dicho que ahora debe estar alineado por la derecha, ¿no? Cuatro, por la derecha, establecer, no olvidar. El ocho debe estar por el centro, establecer, ¿no? Y el doce, por ejemplo, debe estar alineado decimal, establecer. Pero, acá te tengo que decir lo siguiente. Acá hemos fijado una sola cosa, ¿no? La idea es que podemos fijarlo los dos al mismo tiempo, profesor, porque le quería alinear por la derecha y que salga con los puntos. Claro, se puede hacer. El cuatro, entonces, debimos poner derecha, relleno puntos. Mira, derecha, relleno puntos y establecer. El ocho, centro, relleno puntos, establecer. Hasta ahí, por ejemplo, ya tengo un modelo. Pero la última debe ser no con puntos, sino con guiones, ¿ve? Ah, ya, entonces, busquemos bien ese relleno. El doce, el doce debe estar alineado decimal con guiones. No es el dos que son los puntos, debe ser el tres. El tres. Y establecer. Listo. Ahora, aceptamos. Y ahí está, ya, ¿ve? No es truco, no es magia. Estaba así, ¿cierto? Y ahora lo hemos, digamos, lo hemos formateado y todo para que aparezca así, con riendo. Sencillo, ¿cierto? Sencillito. Ya. Ahora, quiero hacer otra demostración, digámoslo así. Todo, profe, ya está preparadito. Pero, ¿qué pasaría si no está preparado? ¿No? Mira, a ver, por ejemplo, estos datos, yo los voy a volver a copiar y a preparar. Yo estoy llenando, profesor, población mundial, lo tengo en una hoja anotada y lo estoy pasando. Voy a poner año, población y densidad. Ah, ya, entonces, digitamos, pues. Para hacer tabulaciones, ya sabes, año, ¿qué pulso? TAP. ¿Cierto? Población, ¿no? Población, TAP. Tensidad, ENTER. Ahora, año, mil novecientos noventa, TAP. Cinco mil trescientos de población, TAP. Veintidós punto tres, ENTER. Mira, cómo, cómo estamos haciendo la distribución de lo que abajo estaba ya listito, pero nosotros lo estamos poniendo desde cero. Dos mil quince, ¿qué debo pulsar? TAP. Siete mil trescientos, TAP. Dieciséis punto uno, ENTER. Rapidito, ¿eh? Dos mil treinta, TAP. Ocho mil quinientos, TAP. Ochenta y cinco punto siete, ENTER. Dos mil cincuenta, TAP, nueve mil setecientos, TAP, diecisiete punto seis, ENTER. ¿No? ¿Qué es esto? Ah, me falta un hito. Dos mil cien, el año dos mil cien, once mil doscientos, TAP, setenta punto cinco. Ya, hemos preparado lo que aquí ya estaba listito, pero para que vean cómo se prepara, ¿no? Cómo se prepara. Una vez teniendo eso, simplemente a ver cómo está mi modelo. A ver, para lo que es población, ahí está, ¿ve? Solo los títulos tienen un subrayado y negrita y los demás están, digamos, con una tabulación simple. Entonces, seleccionamos todo y movemos. En el cinco, ya, primer tabulador. En el diez, el otro. Ya, ahí creo que queda, aprox. Sí, pero muevele al once, profe, ya, lo muevo, no hay problema, lo estoy moviendo al once. Ahí, ¿ve? Ya está, ¿no? A ver, ya. Profe, ¿qué ves? ¿Qué cambios debo hacer? A ver, míralo, míralo. ¿Qué cambios debo hacer? Población debe estar... Subrayado, negrita. Claro, está muy bien lo que me dices. Los títulos, subrayado y negrita. Ya, vamos a hacer eso. Ya, primera sugerencia. Título, negrita, subrayado. Subrayado. Ya, aparte, profesor, debe estar, digamos, un poquito antes, ¿no? Al centro. Ahí, nada más mueve su tabulador de esa línea. Fíjate, ¿eh? Solo estoy moviendo esta línea, su tabulación. De densidad también me ubico, digamos, en esa línea, nomás en cualquier parte, pero muevo solo densidad, su tabulación de densidad. Ahí está, ¿eh? Fácil. ¿Qué más? La columna de población, profesor, debe estar alineado por la derecha. Y la columna de densidad debe estar alineado por la coma decimal. Allá. Cambiamos, entonces, esto por la coma decimal, digamos, ¿no? Para que no nos fastidie. Ya, ahí está. Y lo cambiamos. Bueno, pues, selecciono, ¿no? Me voy, ya sabes, al cuadro de diálogo de tabulación. ¿Y qué debo cambiar? La de población es en qué centímetros? En cinco, ¿no? En cinco centímetros debe estar alineado por la derecha. Y establecer. La de once debe estar alineado por la coma decimal y establecer. Y nada más. Aceptas. Y ya está, ¿eh? Ahora se movió un poco. No hay problema. Hay que reubicarlo. Ahí. Listo. Ay, caramba. ¿Qué pasó con esa mano? ¿No? Qué mano que tengo, ¿no? Si te ocurre eso, alguna vez te va a ocurrir. A ver. Mira, a ver. Por ejemplo, yo estoy moviendo acá, ¿no? Y sale. Cuando yo lo muevo fuera de la regla, se borra la tabulación. Ya sabes, tu control Z te puede funcionar sin ningún problema, ¿no? Ya. Y lo vuelvo a ubicar. Esa mano criticaría, ¿no? Y acá también lo desplazo y listo. Ahí quedaría un aproximado, ¿eh? Listo. Fácil, ¿no? El índice se hace de otra manera, pero imagínense ustedes que ahorita podemos hacerlo también sin ningún problema. Si alguien te dice, hazte un índice con esta distribución, te deja para digitarlo y prepararlo, también lo haces de esta manera. Facilito, ¿no? A ver. Digitas. Índice. Capítulo 1. Luego del capítulo 1, ¿qué se pulsa para el número 1? El TAP. ¿Cierto? El TAP. Ya. Capítulo 2. TAP 12. Capítulo 3. TAP 27. Anexo. TAP 34. Ya está preparado. ¿No? No me creen, lo hago de nuevo, ¿ya? Lo voy a borrar, todo esto. Ya. Borrado. Y entonces, lo hago según me está mostrando aquí el profe. Ya. Índice. Ya. Índice. ¿No? Índice. Ya. Listo. Ya. Si quieres lo corrijo, clic derecho, debe decir índice. Ya. Perfecto. Y mira, capítulo 1, va a ir el 1 al otro extremo allá. Entonces, ¿cómo lo preparo? Por simple. Capítulo 1, pulso TAP 1. ¿No? Capítulo 2, 12. Entonces, pongo capítulo 2. ¿Qué tecla debo pulsar? 12. ¿No? TAP 12. Listo. Luego, capítulo 3. A ver. Capítulo 3. ¿Qué tecla debo pulsar? TAP. ¿Qué número? 27. Y por último, ¿qué debo poner? Anexo. 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 TAP. ¿Qué número va? 34. Si te has dado cuenta, luego de anexo, y no has saltado mucho, pero no te debes preocupar, ya te dije, basta que hayas pulsado la teclita TAP. No hay problema. Basta que se pulsó TAP. Entonces, ahora mira tu modelo. Índice va al centro. Ya. Índice va al centro. Ya lo sé. Ese, por favor. Silencio. Profesor, profesor, una consulta. Quisiera saber cómo hace aparecer el tabulador, porque acá en mi Word no aparece el tabulador. Solo aparece cuando yo me voy al lanzador de párrafo y hago la, o sea, establezco la medida de la separación. O sea, tú estás ingresando desde el lanzador de párrafo, desde acá. Exacto, porque en mi regla no aparece y no puedo hacer ningún cuadro. Ya. Bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? Normalmente es una formita de hacerlo, ¿no? En la regla yo me ubico en el número que deseo y le pulso sobre ese número y aparece. El tabulador, ¿no? Pero si tienes el inconveniente, como te digo, simplemente también. O, ¿cómo lo hago aparecer? Tengo que, no sé, ponerlo, ¿dónde lo ubico ese cuadradito? No, no. La práctica. Solamente haces clic. Mira, ve. Sobre el 5. Hazle clic sobre el 5. Nada más. Clic. Y ahí aparece, ¿ve? Aparece. ¿Ya? Hazle clic sobre el número que quieres poner, nada más el tabulador. Por ejemplo, quiero uno en el 8. Hago clic en el 8 y aparece, ¿ve? Ahí está. Ya. Por ejemplo, quería hacer de densidad, ¿no? Que usted lo ha puesto al 11. Pero, ¿dónde debo colocar el pulsor para que me salga al 11? O sea, ¿dónde me pongo? ¿Dónde? Ya. ¿Densidad? Ahorita, mira. Mira, mira. Esta la voy a poner en el 11, ¿ya? Seleccionas todos los que deben ir con tabulación. Ya lo hemos preparado. Ya. Y simplemente, una vez que has seleccionado todo, tú puedes elegir en cuál posición va a ir. Yo le puedo decir, quiero que vaya en el 5. Entonces, me ubico en el 5 y ahí. No debo hacer otra cosa más que pulsar sobre el 5. Clic. Y aparece, ¿eh? Te das cuenta. ¿Ya? O quiero que vaya en el 11. Entonces, me ubico en el 11 y hago clic nada más. ¿Eh? Pero, ¿cuál es el meollo del asunto? No vaya a ser que estás haciendo clic sin seleccionar, por decir, todos los que deben moverse. Hay que seleccionar todo el grupo que hemos preparado. Y, según eso, ya le pones clic en el número en el cual quieres poner tu tabulación. ¿Ve? Ahí. Se selecciona y se tabula, ¿no es cierto? En el número le pones un clic. Claro. Ahí aprobó. Ahora, mira, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo que va en línea punteada. ¿Se puede poner esa línea punteada o no? ¿Le puedo agregar o está difícil? Sí, eso sí lo entendí ahí. Sí, sí lo entendí, pero es porque me voy solamente a... ¿Cómo se pone, profesor? No lo entendí. Ah, ya, entonces, esto lo vamos a poner así, mira, a ver. No pierdo la selección, simplemente me doy cuenta, de acuerdo al modelo, me doy cuenta que esto debe estar alineado por la derecha, como ven, ahí está alineado por la derecha, estamos, y tiene el relleno de puntos, ya. Entonces, vamos a poner esos dos cambios acá. Hago doble clic para entrar a tabulaciones, ahí está, o si no, ya sabes, simplemente lanzador, y en este cuadro de diálogo, tabulaciones, ahí, ¿ve? Ya, de cualquiera de las dos formas. ¿Qué le voy a decir? Ya, este que está en el once debe alinearse, a ver, lo voy a poner más grande, debe alinearse por la derecha, la derecha. Debe tener puntitos, debe tener puntitos. No se escucha. Esta. Está establecido. Y aceptamos. Listo, ahí está, ¿ve? Ya apareció. Qué lindo, ¿no? Facilito. Entonces, ahora, profe, debemos moverlo un poquito más a la derecha, ya. Gracias, profesor. Lo mueves, ¿eh? Ya, perfecto. Ahí está, ¿ve? Sencillo como es. Listo. Entonces, ahora viene el censo de estudiantes. Sí. De repente, alguno me va a pedir, a ver, eso, profe, hagámoslo desde cero, porque tú ya tienes todo listito y no te la creo, ¿no? Ya, lo vamos a hacer desde cero, ¿ya? Para que lo vean, pues. Ya, digamos, no tengo nada todavía ahí, ya. Voy a hacer este cuadrito que está acá, de luego de ese cuadro anterior o de la distribución anterior. Ahora vamos a hacer esto. Censo de estudiantes y todas estas columnitas de texto. Número, apellido paterno, nombre, edad, estatura y peso en kilogramos. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, preparamos. Ya te he dicho, ¿ah? ¿Qué va? Censo de estudiantes, ya pongamos. Censo de estudiantes. Listo. Ya está el primero. Ahora, ¿qué viene? Número. ¿Qué pulso después del número, coleguitas? ¿Qué pulso después del número? Tabulador. Tabulador. Perfecto. Ve así, atentos. Apellido paterno le he puesto, ¿no? Apellido paterno. ¿Qué pulso ahora? Nombre, nombre, TAP. Se va preparando. Edad, TAP. Estatura, estatura, TAP. ¿Qué viene? Peso, peso en kilogramos. A ver, ya terminé todas. Listo, siguiente línea. Enter. Ahora, uno, uno, TAP. El apellido, Juárez. Juárez, Juárez. TAP. Sandro, mira, profe, pero ahora has puesto TAP y está saliendo, Sandro está saliendo junto a Juárez. ¿Me debo preocupar o no? No. No. Listo. TAP, entonces. Perfecto. Yo te hago caso. Edad, 21. TAP. Estatura, 1,65. 1,65 metros. TAP. Peso, 81. Enter. Profesor, profesor, ¿me preocupas? No te está alineando tus datos. Por favor, ese audio, no dejan escuchar. Por favor, el audio. Ya, hay algunos que se descuidan, ya. Entonces, me dirían, profesor, me estás preocupando porque según has puesto, has puesto tabulación y todo, pero tus datos no se están alineando. ¿Me debo preocupar? No. No. Listo, sigamos. Dos TAP. Ya, siguiente dato. A ver, Fernández, Miguel. Fernández, TAP. Miguel, TAP, ¿no? Ya, TAP, 34. 34, edad. Medida, 1,73 y 86 kilos. 1,73. TAP. ¿Y cuánto dije? 86. Enter. No subí. Número 3, TAP. No se cansen, por favor. Les estoy haciendo la demostración como para que no queden dudas, ¿ah? Antonio, ¿ya? Antonio, TAP. Su... Esperate, Antonio, 28, ¿no? 28, TAP. Su estatura, 1,64 y 75. 1,64 y 75. Con el TAP, ¿ah? No olvidar el TAP. Ya. Listo. Y el último. Cuatro. Mendieta Julio, ya. Mendieta, TAP. No te olvides del TAP. Julio, TAP. 45, TAP. Ya. 1,68. 1,68 metros. TAP. Y 72. Listo. Alguien me va a preguntar, profe, ¿y qué pasa si me olvido de pulsar TAP? Por ejemplo, aquí, después de Mendieta, para Julio, no puse TAP. Me equivoqué. Le puse el espacio. Ya. Le voy a dejar así, ¿ah? Con el espacio. Vas a ver qué pasa con Julio. Atentos, ¿ah? No va a ser. Distribuimos entonces, ya. A ver. Distribuimos. Ya. A ver. El número está bien. Apellido paterno. El nombre lo ponemos más o menos. A ver. El apellido paterno en el 1,5. Ya ahí que se aline. El nombre más o menos en el 5. Ya se están alineando, ¿eh? A ver. La edad en el 7,5. ¿No? La estatura en el 9. Y el peso en el 11,5. Ya. Listo. Pero hay alguien que me dice, profe, está mal la última columna. ¿Por qué no se alineó Julio? A ver. No, pues, TAP. Ya. ¿Y qué hago? Simplemente me ubico ahí donde no puse el TAP y lo pulso, ¿sí o no? Claro. Lo pulsamos. Profesor. Profesor. Asunto concluido, ¿eh? Sí, dime. Esa última es columna, ¿no es fila? Perdón, perdón. La última columna. Ah, ya, ya. Disculpa si me he expresado mal. La última fila, ¿no? Ya. La última fila en Julio, en Julio. Perdón, perdón, si es que me he expresado mal. Ya. Julio no alineaba. ¿Por qué, estimados colegas? Porque no habíamos pulsado la tecla TAP. Pulsamos y se corrigió todo, ¿eh? Se corrigió todo. Ya. Y ahora queda, pues, darle el acabadito. De hecho, ¿no? Ya selecciono solamente los datos y voy a centrar, mira, la edad. Todas las edades. Lo pongo donde debe ser aproximadamente la estatura. Ya, allí. Y el peso también lo ubico, ¿no? Por allí. Esa mano, profe. Esa mano. Ahí, ¿ve? Ay, caramba, esa mano. ¿Están viendo mi mano? Sí, ¿no? Ya, así. Listo, ¿eh? Ya, perfecto. Profe, los títulos están en negrita. Ya, negrita. Listo. Censo de estudiantes está al centro, profe. Ya, ya grita y el centro. Listo. Ahí está. Fácil, ¿no? ¿Cierto? Ya se asume que todos los demás pueden hacer. ¿Ya? A ver, ¿cuál de ellos estaría más, un poquito más complejo hacerlo? Esto está sencillo, ¿cierto? Ya esto es borde y sombreado. Sillones peláez. Ya saben, eso hemos hecho la sesión anterior. ¿No? Y acá, fíjate, tenés tabulaciones, ¿no? Tabulaciones. ¿Se puede hacer esta tabulación modelo, plazas, tipo, precio? O no, a ver, dime. Sí. Sí, ¿no? Ya. Entonces, les dejo para que hagan o hago cita más de ejemplo. A ver, ustedes dirán. O esta de aquí abajo. Profesor, adelante lo pueden decir. Sillones, Sofé. El de sillones. El de sillones. Ya, el de sillones voy a hacer, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá está, justo sillones. Ya. Sillones peláez. Ya, peláez. Entonces, selecciono y fíjate. Esto lo hemos hecho en la sesión anterior, ¿ah? A ver, ponemos tipo de fuente. El Cooper está aquí. ¿Y a qué tamaño? Tamaño 30. A ver, vamos a ponerle 30. Sí, es un aproximado. Ahí está. Creo que por ahí va la cosa. Ya, listo. ¿No? Como te dije, es un aprox. Ya va al centro, profe. Ya está. Ahora, profe, nos vamos a poner borde superior y borde inferior con línea doble. ¿Cierto? Ya. Para el borde, ¿cómo hacemos? Nos vamos a... Lanzador de párrafo. Acá, acá. En bordes. ¿No? Extendemos y nos vamos al último que dice bordes y sombreado. Ya, listo. Bordes y sombreado. Ahí está. Entonces, yo puedo elegir lo siguiente. A ver, borde superior e inferior no me la tengo, ¿eh? Línea doble, línea doble. Ah, ya. Entonces, por acá, borde superior e inferior para que lo vean bonito. Ya. Ah, sí. Perfecto. Entonces, este de acá, profe. Ya. Eso es. Ya está en la vista previa. ¿Está bien mi vista previa o debo hacer algo acá? ¿Un tratamiento? ¿Color? No. Se le canta. A ver. ¿De acuerdo al modelo? ¿Qué debe pasar? Sombreado falta. Derecha e izquierda no tiene. Ah, derecha e izquierda. 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 Profe, aquí mismo tienes para poner sombreado. Lo podemos poner sombreado acá. ¿No? Ya. Color. Vamos. Ya. Pero, en este caso, el color está del sombreado, ¿no? Pero el borde está negro, ¿cierto? Ya. Acepto nada más. Y ahí estaría ya el borde, ¿ve? Aunque me falta un poquito exagerar, digamos, lo que sería, ¿qué cosa? El grosor de tal manera que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Acá, en bordes y sombreado, le voy a poner más grosor, a ver, esta de acá, le quito y le pongo, quito y pongo, acepto, ahí está. Acá, y el sombreado, ¿de dónde ponemos, estimados colegas, del botecito, ¿no? El botecito, ¿ya? Un sombreadito verdecito, por ejemplo, estito, creo que lo ha puesto el trope, ahí está. ¿Eh? Ya está. Ah, y ese, digamos, borde que tiene, lo ponemos aquí con tipografía, ¿no? Acá, efecto de texto y tipografía, le ponemos estita, ¿eh? Estita de acá, esta. Clic. Y ya está. Listo. Ya, sigamos. Esta, esta nada más me han pedido, ¿ah? Ya, modelo, plazas, tipo y precio. Ya, listo. Me voy ahí, ¿ya? Para terminar rápido. A ver, seleccionamos todo ese bloquecito y le ponemos, pues, ya está preparado con tap, profe. Sí, ya lo he preparado con tap. Ah, ya, entonces, me vengo al tres y medio, allí le pongo, ¿no? Creo que al cuatro tiene que ser, profe. Ya, al cuatro lo muevo. Tipo debe estar más o menos por el ocho, ya, el tipo. Y el precio aproximadamente en el once. Ya, ahí está. Qué lindo va quedando, ¿eh? ¿Por qué rápido se movió? Porque ya se ha preparado con la tecla tap, ¿cierto? La tecla tap, de tabulación. Perfecto, estás hablando muy bien. Ya, y profe, falta solo agregarle que se alinee por la, por el punto o coma decimal, la última columna. O el último tabulador y que se rellene, ¿no? Todo es en el último, ¿ves? Sí. Entonces, entramos al cuadro de diálogo, elegimos la última columna, esta de acá, que, ¿en qué número está? A ver, ¿en qué número está? En el once. Entonces, tú vienes acá en el cuadro de diálogo y eliges el once, pues. Ese once tiene que estar alineado decimal y debe tener linea puntial. ¿Y qué debo hacer antes de aceptar, colegistar? Establecer. Establecer. Y ahora sí, acepto y mira, ¿ves? ¡Loh! ¡Qué lindo! Ya apareció. Pero se juntó mucho, profe, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo desplazar o no? Sí, ¿no? Se puede mover, ¿ves? Tranquilamente. Y ahí lo dejo. ¿Listo? ¿Difícil? No. Para nada, ¿no? Entiende. Ya, estos dos son sombras, ¿ah? Solamente el título, de repente no lo han visto. A ver, sí lo han visto, sino que de repente queda la duda. Seleccionas todo, le pones al centro y, por ejemplo, ¿qué sombra es? Verde, ya, verde. Ahí está todito, ¿eh? Negrita, negrita. Ahora el otro, seleccionas todo, lo pones al centro y sombrita, celeste y negrita. Ahí está eso, ¿eh? Y lo que viene en los tabuladores, ya sabes hacerlo, ¿sí o no? Sí, ya. Acá, borde y listo. Ya está. Ya está. De repente esto de las preguntas, para terminar, ¿ya? Esto de las preguntas. A ver, vamos acá. ¿Qué dice acá? Preguntas de examen. Ya, eso vamos a poner porque no está ese texto. Ya, preguntas de examen, dice, ¿no? Ya, preguntas de examen. Eso debe estar negrita al centro y con borde con sombra. ¿Ves? Línea doble. Ah, eso sabes hacerlo ya. Borde, sí, sombreado, ¿no? Con sombra. Aquí está sombra. Y elijo qué tipo de línea es doble. A ver, esto, digamos que sea. Disculpe, ¿esta es la misma que estamos desarrollando? ¿O es la otra? No, no, todavía no empezamos la otra. En la otra les voy a dar un minuto de descanso para iniciar la otra. Listo. Ahí está. Y ahora hacemos tabulaciones acá. Vamos a hacer esto con tabulación. Estas líneas no es que tú debes poner guión, 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 ni dibujarlo, ni nada. Esos son tabulaciones. Ya, vamos a ver. Profe, a ver, comencemos. Ya, seleccionamos toditos estos. Y todos tienen número, profe. Ya, pongamos numeración. Ya sabemos poner número, ¿ah? Acá arriba, en numeración. En numeración le pongo clic. Y ya está la numeración, ¿eh? Listo. Y, profe, ¿qué más? Si yo deseo, esto lo muevo al inicio, ¿no? Se asume que lo muevo al inicio los números. Y ahí está, ¿ve? Ya. Profe, ¿y las líneas estas cómo vamos a ponerlo? Lo voy a poner así, guión, 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 guión. O así con subrayadito, guión, 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 guión de uno en uno. No, 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 no. Vamos a poner tabulaciones. ¿Ya? Tabulaciones. ¿Estamos? Ya, para que veas, ve. Esa línea debe llegar hasta el final, ¿sí o no? Entonces, seleccionas toditos. Yo tengo toditos. Seleccionas toditos. Mira, mira. Atento a lo que estoy haciendo. Seleccionas toditos. Pulsas en donde quieres que termine la tabulación. En catorce y medio, digamos. Allí. Ya está, ¿ve? Ya se puso la tabulación. Pero, profe, no aparece la línea. Ah, no te preocupes. Entramos al cuadro de diálogo. Perfecto. Me estás hablando muy bien. En catorce punto cinco le digo que debe estar alineado a la derecha y con relleno. ¿Cuál de los rellenos elijo? A ver. Cuatro. El cuatro. Ya. El cuatro. ¿Qué no me debo olvidar de pulsar? El número de ser. Establecer, establecer, establecer y aceptar. Y aceptar. Listo. Miren, algunos ya aparecido. Profe, y el primero, ¿por qué no aparece? Porque me falta pulsar qué tecla. ¿Qué tecla debo pulsar? Tab. Y mira, ¿ve? Oh, no es truco. Tab. Ya apareció, ¿ve? La siguiente línea. Tab. ¿No? Ahí está, ¿ve? La otra línea. A ver. La línea en blanco. Tab. Y otra vez Tab. Ya están sus líneas llenándose. ¿Te das cuenta? La otra. Tab. No aparece todavía. Un Tab más. Ya apareció, ¿ve? La otra. Tab. Y otra vez Tab. Pregunta. Tab. Tab. Listo. Profesor, disculpe. Inglés un poco tarde. Voy a cerrar esto con la inquietud. ¿Cuál es la Tab, profe? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la Tab, profesor? Por favor. Llegué un poquito tarde porque, es más, no me mandaron el link. Por eso se tuve... Ah, ya, te están maltratando. Ya, esta tecla que está al costadito izquierdo de la letra Q, esta es la tecla Tab que ustedes tienen con flecha doble, ¿ya? Con flecha doble lo tienen ustedes. Ya, esa es la tecla Tab. Listo. Ya, profesor. Muy bien, llamas y caballeros. Ahora, vamos a pasar ya esto de tabulaciones. Ya hemos hecho práctica suficiente. Esta ya la pueden hacer ustedes, ya, es repetitivo. Vamos a pasar a la siguiente práctica, ¿ya? Vamos a hacer columnas. ¿Creen ustedes que tomamos un receso de cinco minutos? ¿Cinco minutos? Sí. Ya, tomen su receso de cinco minutos, estírense. Son dieciocho y trece. Dieciocho, dieciocho, inicio de nuevo, ¿ya? Cinco minutos. Ya, gracias. Listo, cinco. Gracias, profesor. Ah, perfecto. Gracias. Estírense, estírense. Cinco minutos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. 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 notas de los trabajos ya enviados. Ya estoy mandando, si no te ha llegado, ya te debe llegar entre hoy y mañana. Ya estoy enviando ya, ya he avanzado. Muchas gracias. Ya. Profecho de miércoles. Reiniciamos entonces. Ya, perfecto, vamos con la práctica dos del día de hoy, de hecho, es la práctica sobre columnas. Que eso. Columnas periodísticas se llama ya, columnas periodísticas. Muy bien, como pueden ver en el model que ya también está puesto en la plataforma porque dos hay algunos que quieren entregar su trabajo ya, ya está puesto, digamos, la entrega de la tarea seis y esta de la tarea siete. Así que quienes terminen hoy día la clase, ya lo tienen listo su trabajito, hoy día entregan, ya mañana se olvida. Ya. No hay problema. Mi amor. Listo. Ok. Entonces, comenzamos, colegas. Ya. Vamos a iniciar. Fíjate aquí. Esta, este modelito que tengo yo acá, es conocido el título, ¿Sí o no? ¿Qué tiene este título? Que es ofimática, está al centro, en negrita, y tiene bordes con sombra, ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, se ve. ¿Qué me dicen? Se ve, está bien. Perfecto. Entonces, voy a poner eso, ¿Ya? Ya, ya, al centro, negrita, y le voy a poner bordes. A ver, voy a bordes y sombreado, eso ya hemos trabajado en la clase anterior, ¿No? Y en bordes y sombreado, le dijo, le dijo, digo, le digo con sombra, con sombra, ¿Y qué tipo de línea es doble, ¿No? Línea doble, seleccionamos el estilo doble, ahí está, ya, lo pronuncio un poquito, si es mi deseo, a uno y medio, por ejemplo, ya está, y acepto. Qué lindo, ¿Eh? Profesor, ¿No te has dado cuenta de una cosa? ¿Qué? ¿Qué le faltaría allí a ver? Sombreado. Sombreado, ya, sombreado celeste, profesor. Pero hay otra cosa más, profesor, todo el título está en mayúsculas, en el modelo, y en tu caso, lo tienes en minúscula y mayúscula. ¿Qué tengo que hacer para poner todo en mayúscula? ¿Tengo que cambiar, o sea, borrar todo y volver a escribir en mayúscula? No, 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 yo tengo la posibilidad de cambiarle mediante el teclado. Sí, ese tres. Ante el teclado puedo cambiarlo a mayúscula con esta herramienta de acá, perdón, esta de acá, ¿Eh? La voy a apuntar, la voy a apuntar allí, ¿Eh? Esa es la que convierte mayúscula a minúscula, o minúscula a mayúscula, o mayúscula a minúscula, como quieras. Esa es la que convierte, ¿Ya? Entonces, fíjate, de hecho, ¿No? Como es poquito, poco texto, puedes borrarlo y volverlo a escribirte, profesor, pero imagínate que sea más texto, entonces, prefieres venir acá, en esta herramienta, pulsas, y le dices que quieres que todo esté en mayúscula, y listo, ya se cambia a mayúscula, ¿Ve? Ahora sí, qué lindo, ya, sigamos, rápidamente entonces, ya, terminamos esto y nos vamos a ir tranquilos, mira, esta también tiene borde, pero profesor, está, fíjate, no está en el extremo izquierdo, porque este es el extremo izquierdo, y este es el extremo derecho, está, digamos, más metido tanto por la izquierda y por la derecha, ¿Cómo se llama eso que debemos poner ahí? Sangría. Ajá, perfecto, sangría, vamos a ponerle sangría entonces, ofimática hasta informática, ya, seleccionamos eso, hasta informática, ahí, lo separamos, si es necesario, ya, de preferencia, mis estimados colegas, si han percatado, todo mi texto lo tengo ya justificado, ¿Ve? Todito está justificado, entonces, profe, un solo paso, seleccionemos todo el texto, y hay que justificar. ¿Qué cosa? Seleccionamos, y lo justificamos, ¿Dónde está justificado el párrafo, profe? El micro. Que apague su micrófono. Que apague su micrófono. Que apague su micrófono. Por favor. Ya, ahora sí, ya, parece que se descuidan mucho, coleguitas, con el micrófono, ya, entonces, lo vamos a justificar todo para que esté alineadito, ¿Ya? Entonces, ya lo seleccioné todito, todo lo he seleccionado, fíjate, ¿Ah? Desde acá hasta el final, ya está, estamos, y allí estando, simplemente voy a hacer clic en justificar acá. Clic, y listo. ¿Para qué justifico? Profe, para que tengas todo tu texto bien alineado por lado izquierdo, y también alineadito por el lado derecho, ¿No? Para esto justificamos, ¿Sí o no? Para que tenga más estética el documento, ¿No? Ok, entonces, una vez justificado, ahora sí le ponemos como está en mi modelo, a ver dónde está el modelito, acá. Ya, este tiene sangría izquierda, sangría derecha, tiene bordes y sombreado, pero los bordes no son todos del mismo tipo o estilo de línea. ¿Te estás dando cuenta qué tipos de bordes tiene? Lado derecho y lado inferior es línea sólida, delgada, pero sólida. Lado superior y lado izquierdo es línea punteada, entrecortada, ¿No? Ya, con puntos. Entonces, eso debemos poner. Ya, listo. Entonces, no hay problema, profe, hagámoslo. Seleccionamos nuestro texto acá, todo ese texto, le ponemos primero la sangría, a ver, la sangría, sangría derecha, vamos a ponerle dos y medio, es un aproximado, profe, y uno, dos y medio acá también. A ver, esta herramienta, sí, ya, perfecto. Le ponemos bordes, a ver, bordes, ya, entramos aquí a bordes y sombreado, ¿Cierto? El último, bordes, y ahí construimos, ¿Ve? Ya, a ver, inferior y derecha debe ser borde simple, ya, entonces comencemos con eso, ya está el borde simple, estamos, ya, ya está el borde simple, yo lo pongo eso, por ejemplo, ahí está mi borde simple, ya lo tengo allí, pero solamente debe ser inferior y derecha, inferior y derecha, el de arriba, superior e izquierda, debe aparecer línea entrecortada con puntos, ya, entonces lo cambiamos, ¿No? Simple, a ver, ya, el de la izquierda y el superior va a ser otro propio, a ver, ¿Cuál de ellos va a ser? Esta de acá, esta que tiene entrecortada con puntos, ¿No? Digamos, esta o esta puede ser cualquiera de ellas, ya, esta, lo pongo arriba y lo pongo a la izquierda, ahí está, ¿Ve? Cómo hemos construido, ya tenemos derecha e inferior línea sólida, delgada, y superior e izquierda línea entrecortada, ¿Se dan cuenta? Ya, listo, entonces una vez que hemos hecho eso, ya yo puedo hacer clic en aceptar, ahí está, ¿Ve? Ahí está. Profesor, ¿Puede repetir, por favor? Claro, voy a hacer un control Z de ese borde, ya, ahí ya no está el borde, lo selecciono entonces todo este texto y vamos a poner ese borde, a ver, atentos, atentos, ¿Ah? Ya, le pongo bordes por acá y elijo bordes y sombrear, ya, lo primero que voy a hacer es poner todo, digamos, borde sólido delgado, acá está, ¿Ve? Este de acá, ya está puesto, ¿Ve? Inclusive lo vamos a poner un poquito más grueso para que se note, ¿Ya? De repente no se nota mucho cuando ustedes lo ven, ahora sí, ¿Ve? Ya. Pero, profesor, de acuerdo al modelo, sólido solamente es derecho y el inferior, pero arriba está con líneas entrecortadas, a la izquierda también en línea entrecortada, ¿Ah, ya? Entonces simplemente, a ver, arriba debe estar con línea entrecortada, esa debemos cambiar, y la izquierda también debe estar línea entrecortada, ¿No? Yo puedo quitar los dos y ahora voy a poner el que corresponde, a ver, línea entrecortada, ¿Cuál es esta? Esta. Ahora le pongo superior y le pongo la izquierda, ahí está, ya, ¿Ve? Profe, un poquito más grueso que no se ve, ya lo elijo, madrecito, de nuevo lo pongo, le quito, lo pongo, le quito, lo pongo. Ahora sí, debes estar notando más claramente que al lado derecho e inferior le he puesto línea sólida, ¿No? Continúa, y el lado superior e izquierdo, esta línea entrecortada, ¿Estamos? Y simplemente aceptamos. Ahí está, ¿Ve? Ahí está. Listo. ¿Qué me faltaría, estimados colegas? La sombra naranja, ¿Cierto? Sombra naranja. ¿Con qué ponemos la sombrita? Con el bote de pintura. El botecito, elijo naranjita por acá, por ahí está. Ya está. Profe, falta algo, ¿Qué? Ah, ya, acrónimo formado por oficina e informática, debe estar en negrita, profe. Ah, ya, gracias, no me había percatado, todo esto debe estar en negrita, ya. Seleccionamos y le pongo negrita. Listo, ya está, ¿Eh? Qué lindo. Ya. Y ahora viene lo nuevo, estimados colegas, viene lo nuevo, viene las columnas. Las columnas de texto son un modo de distribución del texto, fíjate, esta es una columna, esta es otra columna, y esta es otra columna. De tal manera que el flujo de lectura es leer la primera columna, luego pasar a leer la segunda, terminar la segunda, y una vez concluido la segunda, pasar a leer la tercera columna, y así, si hubieran más, continuaríamos, ¿No? Ese sería el flujo de distribución del texto, y de hecho, el flujo de lectura también que tenemos, ¿No? Ya, entonces, yo me percato que en mi texto, todo está, digamos, distribuido, ¿No? En una sola columna. Entonces, hasta simple y rápida, vamos a tener hasta acá, ya, tres columnas. Lo separo por si acaso, para que se vea bien clarito el trabajo. Ya, ahí. Profe, vamos a hacer entonces distribución, distribución en columnas, disculpen, se salió creo el moto, ¿No? La distribución en columnas la vamos a hacer desde acá, desde la ficha disposición, a ver si la ven, la ficha disposición, allí entramos a la ficha disposición, y vamos a usar el comando columnas, ¿Ve? Qué lindo, ahí está columnas, ¿Ya? Quieres texto en dos columnas, tres columnas, entonces tienes que entrar a disposición, columnas, ¿Estamos? Disposición, columnas. Entonces, ¿Cuál es el procedimiento acá? Yo debo ya tener el texto digitado, y una vez que está digitado, solo lo selecciono, y ahora lo vamos a poner en columnas, disposición, columnas, ¿No? Entonces, nuestra costumbre, coleguitas, debe ser que todo el texto, por ejemplo, al inicio lo digitemos continuo, nada más, del inicio hasta el final, todo el texto. Una vez que está terminado todo mi texto, ahora sí le doy el acabado, el formateado. Esto debe ir en columnas, ¿Ah? Le ponemos en columnas. Esto debe ser, digamos, un borde, le pongo el borde, ¿No? Ya, pero digamos, recomendación que de inicio digitemos todo el texto de corriente, y al final le ponemos en formateado. Sugerencia, sugerencia, ¿Ya? Aunque algunos ya trabajan desde el inicio, ya están formateando, ¿No? Ya. Entonces, ahora, esto lo vamos a poner en ¿Cuántas columnas ven acá, coleguitas? ¿Cuántas columnas se ven? Tres. Tres columnas. One, two, and three. Tres columnitas, ¿Ve? Ya, perfecto. Entonces, me van a decir, ya sabe contar el error. Ya, para tres columnas, entonces, yo selecciono todo el texto que va a ir en columnas, y simplemente hago clic en disposición, y una vez que he hecho clic en la ficha disposición, ubico el comando columnas, ¿No? Extiendo, y que elijo. Tres. Fíjate, no es truco, no es magia. Al hacer clic, automáticamente el texto ya se ha distribuido en tres columnas, ¿Ve? Te das cuenta, Word, ya tú le estás diciendo, todo este texto que he seleccionado ahorita, quiero disposición que le pongas en tres columnas, y automáticamente lo ponen en columnas. Qué lindo, ¿No? ¿Ve? El Word nos ayuda en todo eso, ¿Ve? Ya está. Ya, y vamos a ir viendo otras cositas. Una pregunta de mío, no hay disposición. Ah, debes tener otra versión. ¿Qué tienes en todo caso? Cambio, a ver. Es formato. Formato. Ya, en formato, entonces, está, ¿No? Algunos son diseños. Ah, ya, pero es por la versión, es por la versión. Ubícalo nomás, no hay problema, hay un similar, ¿No? Columnas, tres columnas, y listo. El caso de la variación es por la versión, ¿No? La versión. Ah, la versión. Pero finalmente, así sea la versión anterior, tiene. Está oculto. Está oculto. Ya, así que no hay problema por ese lado, solamente es cuestión de dónde está ubicado, lo ubicamos y lo usamos. Listo. ¿Lo centra a ahoritar? Ya, ahora. Mira. No se puede. No se puede. Es obligatorio. Por favor, sus micros apaguen, por favor, más respeto. Ahora. No te pregunto. Viene este texto de acá. ¿Cuántas columnas ven en este texto de acá? Dos. Dos. Dos columnas. Dos columnas. Pero en este texto de acá que tiene dos columnas, están viendo un elemento adicional. ¿Cuál es el elemento adicional que están viendo? La línea central. ¿Cuándo puedo usar esa línea? Cuando mis dos columnitas están bien juntitas, que se puede confundir al leer, entonces le pongo la línea para que le indique al lector que esta es una columna y pasada la línea es otra columna, ¿No? Porque si no hubiera la línea, muy probable que alguien se equivoque y lea de corrido, ¿No? La informática comenzó a desarrollarse, invención de la, un poco por ahí, podría confundir la lectura. Vamos a aprender ahora a poner esta columnita, dos columnas, con una línea de división, ¿Ya? A eso se llama línea de división. Entonces, todo el texto, a ver, atento, la ofimática hasta OpenOffice, lo vamos a seleccionar, ¿Dónde está? A ver, es esta de acá, hasta aquí, ya, todo ese texto. Lo vamos a distribuir, ¿En cuántas columnitas, coleguitas? Dos. 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 ¿Con qué otra? Dos. Una línea al centro. Una línea. Mira, mira, ahora te pido, mira, igual estamos en disposición, yo le digo columnas, dos columnas, le pongo, ah, ya, ya le puso en dos columnas, qué lindo, pero no le ha puesto la línea, profesor. Ah, ¿Sabes una cosa? Para que le pongas la línea, ya, lo que vamos a hacer es la siguiente, mira, a ver, yo entro a columnas, y le pongo la opción que dice acá, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Más. Columnas. Más columnas. Hago clic allí, ¿Para qué, ah? ¿Qué apareció en este momento? ¿Cómo se llama esta ventanita? Cuadro de conversación. Diálogo. 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 El término técnico es cuadro de diálogo, ya, ¿Por qué? Mediante este cuadro de diálogo, yo al Word le voy a decir, ¿Qué quiero? Por ejemplo, ahorita le voy a decir, a ver, ahora comuniquemosle al Word, ¿Qué queremos? Queremos que este texto esté en cuántas columnas? Dos. En dos. Ya estoy dialogando con el Word. Word, ponme este texto en dos columnas, ya le estoy diciendo. ¿Qué más? Quiero que le pongas ¿Qué más? Línea entre columnas. Línea entre columnas. ¿Eh? Mírale, acá en la vista previa, la vista previa, mírale, ahorita no hay nada, si yo le pongo línea entre columnas, la vista previa también ya me muestra la línea, mírale, si le quito, no hay, si le pongo, ahí está, ¿Eh? Se le llama cuadro de diálogo porque allí yo establezco algunos parámetros, pero mediante ese cuadrito también pues al Word le estoy diciendo, ¿No? Wordcito, por favor, quiero este texto en dos columnas y con línea divisor. Y listo, ahí está, ¿Eh? Tan simple, ¿No? Entonces, ¿A dónde hemos entrado? Repaso, disposición, en columnas, ¿Qué hemos dicho? Más. Más columnas. Más columnas. Más columnas. De diálogo, al Word le dije, quiero dos columnas, con línea entre columnas, y acepto. Y listo. Profesor, y una vez que le he puesto dos columnas, ¿Le puedo borrar las columnas? Porque ahorita me dijeron, no, esto no debe ir en columnas, ponle una sola columna, ¿Le puedo quitar o no le puedo quitar? Sí, se puede quitar. Se puede quitar, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, tan simples, seleccionas, te vienes igual a disposición, columnas, como te han dicho, a todo en uno, ¿Qué le pones? Más columnas, y volver a tu, lo que era anterior. Desactivar, desactivar. Mira acá, ¿Qué le dirías? Mira, mira. Una columna. Una columna no va a ver. Flick, y listo. ¿Eh? Te das cuenta. Ya. Si por ejemplo, yo le puse en dos columnas y me dicen, no, ¿Sabes qué? Mejor este texto hay que mostrarlo en una sola columna, ¿No? No, no, no me parecen dos. Allá vienes a disposición, columnas, una columna, y listo, ya volví a su estado anterior, ¿Eh? Perfecto. Pero quiero ponerlo en tres. ¿Se puede poner en tres o no? Sí. Se puede. Sí, ¿No? Selecciono, columnas, tres columnitas, y ahí están las tres columnitas, ¿Eh? Ah, ya, profe, pero pongámoslo como debe quedar. Ahí, profe, en dos columnas nada más. Ya, listo. ¿Qué más me falta? Me falta poner esta que dice, comenzó a desarrollarse en la década de los setenta en negrita. Comenzó en la década de los setenta en negrita. Listo, ahí está, ¿Eh? Qué lindo. Ahora viene, algunas herramientas ofimáticas, a ver dónde está, algunos procedimientos y herramientas ofimáticas, se ha confundido el profe, debe decir, algunas herramientas ofimáticas, ya le ponemos, algunas herramientas ofimáticas, ya, listo, y bordamos lo demás. Ya, ahí, algunas herramientas ofimáticas, ¿Qué debe ser? Negrita al centro, ¿Qué más lo ves? ¿Qué más ves? Centrado. Centrado, ya, perfecto, ¿Qué más, qué más, qué más? Bordes. Bordes. Bordes y sombreado. Ya, perfecto. Bordes. Bordes, triple, línea gruesa al centro, ya, bordes. A ver, le busco el de línea triple, esta creo es, ¿Cierto? Ya está, sí, a ver el modelito, ahí está, acepto, ya está, y falta el sombreado, profe, sombreado, ¿Qué color es? Celestito, ya, le pongo sombreado, sombreado es el bote de pintura, ya sabes, ¿No? Celestito, ya, ahí, ya, listo, ahí está, sencillo, algunas, allá, aquí me falta cambiar algunas, ya, ese profe está hablando, parece, ya, algunas herramientas ofimáticas, listo. Estas, ¿Qué son? Las que tienes aquí, procesador, base de datos, utilidades, paquetes, programas, ¿Qué son? Viñetas, ¿No? Viñetas, seleccionamos todo, ya, y me vengo acá a viñeta y le pongo, ¿Sí o no? Puedo extender, si deseo, puedo ponerle viñeta, por ejemplo, esta, ¿No? Ahí está, ¿Ve? Ya, con eso sería suficiente, ¿No? Pero si tú quieres, también podrías ponerle el guión, ¿Sí o no? Y otra cosita, a ver, te voy a enseñar otro truquito de repente, ¿Ya? Algunos ya lo conocen, de repente. Le pongo el guión, le pongo el guión, un espacio, y ya se puso la viñeta con el guión, ¿Ve? ¿Lo estás viendo? ¿No? Entonces, lo ubico al inicio, por ejemplo, lo ubico al inicio, ya, con la reglita, ahí está, y para que los demás tengan, ¿Sabes una cosa? Le copias nomás el formato. Profe, ¿Cómo se copia el formato? Simple, te vienes a inicio, yo quiero que igualito a este de acá, a procesador de texto, estén los demás. ¿Qué hago? Copio el formato. Mira, me ubico, ¿Cómo quiero que quede igualito a este? Ah, ya, entonces le digo copiar formato, ya, le pulso, y mira, se convirtió, ya, ahora me vengo por aquí, como se ha convertido en una brochita, selecciono mi texto, que debe ir con ese formato, ¿No? Suelto, y ahí está con ese formatito todo, ¿Ve? Se ha copiado el formato. A ver, de nuevo, profe, ya, de nuevo. Pongo uno con el formato que yo quiero, por ejemplo, procesador de texto, ya lo puse como debe quedar, ¿Estamos? Los demás, estos de acá, deben quedar similar a procesador de texto, con su viñeta. Ah, ya, como quiero que sea similar, ¿Qué voy a hacer? Les dije, en inicio, me ubico en procesador de textos, ¿Y qué debo hacer? Copiar formato. Clic, y se transforma en una brochita, ¿Ve? ¿Qué significa? Ya me va a copiar el formato a todos los demás. Seleccionar. Suelto, y listo. Ya todos tienen el mismo formato, ¿Ya? Y listo, ya está con viñetas. Ahora, mira, este bordecito también ya lo conoces, ¿Sí o no? Este bordecito, mira, ¿Ve? Está medio tenue, pero hay un borde, y también tiene sombra celeste. Lo ponemos entonces, algunas herramientas, a ver, ¿Qué dice acá? Algunas herramientas y sus características, acá está, a ver, algunas herramientas y sus características, ya, eso, debe ir en negrita y al centro, eso es lo primero, y ahora ponle borde, profesor, ese tipo de borde, lo buscamos, ya, entonces me vengo por acá, bordes, bordes y sombreado, y buscamos, ¿Ah? A ver, ¿Cómo es? Ah, mira el modelito, ya, listo, a ver, si lo ves, me avisas, ¿Ah? Si no tienen, ya, piña, a ver, habrá, 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 no hay, creo, ¿No? O ¿Se cambia de color? Ajá, lo vamos a cambiar, a qué color le vamos a poner, ¿Ah? Se le va a gris, gris, ¿No? Ya, por ejemplo, ahí está, ¿Ve? Ya está, estaba en negro, estaba en negro, mira cómo se muestra la vista previa, pero para que esté tenue como en el ejemplo, le ponemos colorcito, gris, ya, para que se note un poquito, voy a exagerar el gris, ya, ahí está, a ver, y le acepto, ya, y qué me falta, la sombra, sombra celeste, profe, ya, sombrita celeste, el bote de pintura, y listo, ya está con sombra, ya, profe, falta poquito, mira, acá acabamos, acá acabamos, ya, viene, Word hasta recordatorio, todo debe estar en cuántas columnas, tres columnas, entonces, selecciono de Word hasta recordatorios, y ahora, como quiero ponerlo en tres columnas, qué debo hacer, coleguitas, a ver, guíenme, por favor, ir a disposición, ah, nos vamos a disposición, en disposición, columnas, tres, más columnas, más columnas, claro, me puedo ir a tres, pero no le voy a poner la línea división, más columnas, más columnas, más columnas, ya, y ahora conversamos con el Word, ¿qué quiero ver el modelito, qué me dice? Tres columnas. Tres columnas con su línea, ¿no? Ya, perfecto, entonces, ahora, hablo con el Word, ¿qué le pongo acá? Tres, 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 líneas entre columnas. Línea entre columnas. Tres columnas, líneas entre columnas. ¿Qué más? Aceptar. Acepto. Y listo, ahí está, ¿eh? Tres columnas, línea entre columnas, y listo. Alguien de repente me va a preguntar, profe, ¿y las columnas pueden juntarse un poquito más si yo quiero? Claro. Mira, vamos a hacer eso como parte adicional, porque ahorita ya casi hemos terminado. Solamente te quiero mostrar que esta separación que tengo ahorita entre las columnas, por ejemplo, esta separación de aquí hasta aquí, ¿ya? De aquí hasta aquí, lo puedo ampliar, lo puedo reducir, puedo hacer que las columnas se junten más o se separen más, ¿ya? Como profesor, a ver, muestre usted eso, simple. Igual, entramos al cuadro de diálogo, en columnas. ¿Cómo entro al cuadro de diálogo? Con más columnas. Allí, mírame, allí. ¿Has hecho tres? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Hasta dónde has avanzado? ¿Cuánto has avanzado? ¿Hasta dónde has avanzado? ¿Hasta dónde has avanzado? ¿Hasta dónde has avanzado? Entonces, yo le digo que estén a medio centímetro. Apay, su micrófono, por favor. Ya, yo le voy a decir lo siguiente. Mirá, mirá, ya. Ahorita están separados, ¿no? 1,25 centímetros. De una columna a otra, su separación es 1,25, ¿eh? Ya, yo quiero que estén separados solo medio centímetro, o sea, que estén más juntitas estas columnas. Lo quitamos, ¿eh? Lo reducimos. Mientras voy quitando espacio acá, en la separación, de hecho, las columnas van a agrandarse, porque va a quedar espacio libre, ¿sí o no? Ya, medio centímetro, ¿eh? Ahí, ahí está. Ya, ahora, cuando ya le puse medio centímetro, fíjate, voy a aceptar, y vas a ver cómo este espacio entre las columnas va a cambiar. Acepto. Bien juntitas, ¿eh? Bien juntitas. Si tú quieres, le das una medida para que tenga una separación específica. ¿Puedo separarlo más todavía, profesor? Claro, te vienes al cuadro de diálogo, y en el cuadro de diálogo le puedo decir que se separen dos centímetros. A ver, dos centímetros separados. Ya me pasé todavía. Dos centímetros, ahí. A ver, profe, ¿cómo es con dos centímetros separados? Bien separadas las columnas, ¿eh? Ya. Por defecto, ¿en cuánto estaba? Por defecto, ¿en cuánto estaba la separación? A ver si alguien se acuerda. Uno punto veinticinco. Claro, ¿eh? Por defecto, uno coma veinticinco. Yo lo voy a dejar en uno coma dos. Si quiero, lo escribo, uno coma veinticinco, ¿eh? Ya, pero uno coma dos lo voy a dejar. Y acepto. Ya, allí debe quedar. Listo. También se puede separar y juntar con la regla que está encima de la... Claro. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, Word, Access y PowerPoint, le vamos a poner resaltado amarillo, ¿ya? Lo vamos a resaltar amarillo. ¿Sí? ¿A quiénes? A Word, Access y PowerPoint. PowerPoint, coleguitas, corríjanlo, debe estar juntito. PowerPoint es una sola, digamos, palabra, por decirlo así, ¿no? PowerPoint. Ya, entonces selecciono Word, selecciono Access y selecciono PowerPoint. PowerPoint. Y los tres deben tener seleccion, digamos, ahorita, en inicio, debo ponerle qué cosa. Resaltado. Amarillo. Resaltar amarillo. ¿Eh? Ya, los tres. Ya. Y, profe, ¿y cómo has seleccionado los tres al mismo tiempo? Porque he visto que has seleccionado Word, ahí está seleccionado, Access y PowerPoint. Porque si yo quiero seleccionar Word, quiero pasar a Access, seleccionar, se pierde la selección de Word, ¿no? Y si quiero seleccionar PowerPoint, se pierde la selección de Access. ¿Cómo lo hacemos, profe? Simple. Seleccionas el primero y conoces la tecla Control. La tecla Control, esta que tienes en tu teclado, que dice CTRL. ¿Conoces? ¿Sí? Ubícalo. Ya. Con esa tecla vamos a trabajar para seleccionar. Mírale. Seleccionaste solo el primero. Ya. Ahora, mantén pulsado la tecla Control. Mantén pulsado la tecla Control. Ya le pulsé, profe. No lo sueltes. Y selecciona Access, sin soltarlo. Ahí está. Ah, ya, qué perfecto. Se han seleccionado los dos. Ahora, PowerPoint. Pulsa de nuevo tu Control. Si lo habías soltado. Ya. Soltado. Pulso de nuevo. No se escucha, profesor. No se escucha, profesor. Se fue su audio, creo que se fue su audio. Eh. Su audio. No se escucha, el audio no funciona. Hola, hola, hola. Ya retornó el audio. Ya. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Ya. Listo. Entonces, fíjate, con el Control he seleccionado distintas posiciones de texto. Ya. Si no me han captado, de repente, por ahí, por alguna situación, repito. Selecciono el primero. Selecciono el primero. Atento, atento. Selecciono el primero y para seleccionar el segundo, ¿qué pulso? ¿Qué tecla? ¿Qué tecla? Control. Control. No lo suelto el Control y selecciono Access, el segundo. Sin soltar el Control, sigo seleccionando el que viene. Por favor, por favor. Ahora sí puedo soltarlo, porque ya tengo los tres seleccionados. Y le pongo el resaltado amarillo. Ahí está. Ya. Listo. ¿Va negrita también o no, profe? A ver. Sí, negrita tiene que estar. Ah, ya. Entonces, como sigue seleccionado los tres, le ponemos en un solo cocacho, negrita los tres. ¿No? A ver. Creo que le había perdido la selección. Aquí selecciono de nuevo con el Control, ya sabes, los tres. Le pongo negrita y ahí están los tres con negrita. ¿Qué más? Verde debe estar Excel y Outlook. Allá. Excel ya está. Y con el Control, selecciono Outlook, resaltado verde, 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 negrita. A ver, ¿dónde está? ¿Qué estoy haciendo? Selecciono acá, ¿no? Y selecciono este. Le pongo negrita y ya está. Ahí está. Listo. Y el último. Fuente debe ir al centro. Ya, listo. Al centro le ponemos. Ok. Perfecto. Ahí está. Y para culminar lo que decía la colega. Profe, también podemos cambiar el ancho de la columna con la regla, ¿no? Sí. Mira, ve. Acá si me acerco, estoy en las columnas. Y fíjate, acá tengo la separación de la regla, ¿eh? Si quiero reducir la columna de este lado izquierdo, lo puedo reducir, ¿eh? ¿Te das cuenta? Se puede cambiar. Ahí con la reglita, ¿no? ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿No? Pero, de repente, más control. Algunos sienten que lo tienen desde el cuadro de diálogo. Entonces, desde el cuadro de diálogo pueden hacer su cambio, ¿no? Yo digo más columnas, ¿no? Tres columnas con línea de división, a uno de separación, acepto. Y ahí lo puedo poner, ¿eh? O sea, todo es dependiendo de cómo queremos, digamos, que se distribuya nuestro texto. Ok. Esta sería toda la práctica del día de hoy, coleguitas. Hemos hecho, entonces, dos temas. Para ponernos de acuerdo, ¿ya? Entonces, hemos hecho el día de hoy la práctica seis, que ha sido de tabulaciones, y la práctica siete. ¿Ya? De tal manera que usted ahora, entre hoy, si ya tiene los dos, y mañana, puede subir las seis y las siete, que ya están activos en la plataforma. ¿Estamos? Entonces, ya no le estamos dejando tarea adicional mañana. Ya lo tiene hoy día, ya. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿No me quieren hablar? Sí, profesor. Oh, profesor. Sí, profesor. Correcto. Pero, profesor, disculpe, no me querían hablar. Vamos a ver cómo lo hace, y después ya nosotros lo hacemos, para entender mejor. Entendido, profesor. Perfecto, entonces, ya, listo. Entonces, la idea... Dame una consulta, el archivo, ¿dónde encuentro? Está ya en la plataforma. ¿Han visto ya la plataforma que tiene o no su archivo? A ver, voy a... Sí, profesor, ya vi, ya lo bajé las dos, las seis y las siete, profesor. Profesor, disculpe, no está dejando... Ya está activo para que envíen la tarea también, ¿ya? Ya está activo para que envíen la tarea. Profesor, llaman... ¿Cómo? Algunos ya tienen... Algunos ya tienen... Profesor, buenas tardes. Una consultita. Los trabajos de hoy día, ¿cuándo se entrega? Tienes hasta el día miércoles. ¿El día lunes? Sí, sí. Hasta el miércoles. La semana pasada ya le envié todo a tu correo. Hoy día, a medianoche, cumple la entrega de... Hasta todo de la semana pasada. No, de la semana pasada ya le entregué, profesor. El día, profesor. El mensaje es solo... Gracias, profesor. Hasta el miércoles. Listo. Eso sería todo el momento. Gracias, hasta el miércoles. Disculpe, profesor. El día de asistencia. La asistencia. Bye, bye. La asistencia, profesor. Práctica cinco. Conoce. Profesor Oscar. Profesor Oscar. Sí, dime. Este, profesor, una consulta. ¿A qué hora más o menos pondrá la grabación de lo de hoy día? Lo más antes posible. Para poder hacerlo yo así más tranquila. Cuando terminamos, el Zoom tiene que generar, procesa todavía el video y cuando está listo, nos complica, inmediatamente lo pongo, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Estuvo interesante el curso. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, maestro. Colegas. Muchas gracias. Colegas, buenas noches. Por favor. Profesor Elin, por favor. Colegas, por favor. El registro de su asistencia es obligatorio en el link que está puesto en el chat. Por favor. Para efectos de la certificación, nosotros tenemos que tener en cuenta la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Así que les vamos a agradecer de que, por favor, registren la asistencia en el chat, que ya la colega Suraida lo ha puesto en el chat. Y ya, obligatoriamente, el único control que tenemos nosotros para llevar la asistencia es el que está puesto en el chat. Así que, por favor, registren su asistencia. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero. Ya me registré, compañero. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Disculpe una preguntita. En día o jueves, no me envíenos al whatsapp. Aló. Para la asistencia envíenos al whatsapp, porque no salen en el chat. Aló. Diario. Está la asistencia. Ahí está el link. Para la asistencia. Acabó la reunión. Pueden cortar. Ahí está. Diario, les estamos, en cada una de las tutorías, les estamos poniendo en el chat el link para el registro de su asistencia, colegas. Hay que tener en cuenta y hay que registrar su asistencia. Lamentablemente, ya de los días anteriores, no les podemos regularizar la asistencia porque eso ya está cerrado. Cada tutoría que tenemos, cada tutoría virtual, se habilita un link para el control y registro de asistencia. Ahí hay que registrarlo, por favor. Asimismo, les hacemos conocer. Se está aperturando la inscripción para que otros colegas puedan participar del curso. Dado que ha habido muchos de los colegas que se han inscrito, han registrado su inscripción, pero que no están asistiendo al curso. Por eso, se ha aperturado un espacio de algunas vacantes para las personas que desean participar. participar, pueden coordinar con la colega Zuraida Quispe al 974-00-9393. Por favor. Gracias. 974-974, ¿qué más, profesor? A ver, los que desean, todavía para los que desean incorporarse al curso, coordinar con la colega Zuraida Quispe al celular 974-00-9393. Con ella podrán coordinar su inscripción, así como la apertura de su usuario en la plataforma virtual. Ya, profesor. Ok, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes, colegas. Y no olviden registrar su asistencia. Manu, es el link. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, John. Hasta mañana. Quería preguntar, disculpe, ¿cuánto es lo que vamos a cancelar por el certificado? Ya le vamos a avisar la siguiente semana, coleguita. Así mismo, también le vamos a indicar en nuestra cuenta dónde van a pagar. Profesor, ¿podría repetir el número del teléfono? Para que puedan ustedes, tal vez invitar a algunos colegas que desean participar también del curso, coordinar con la colega Zuraida Quispe al 974-00-9393.